Y la verdad que el domingo vivimos nuestros primeros 70 años, la verdad que estamos con mucho entusiasmo y mucha alegría de poder festejar dicho evento y acá agradeciendo la participación del Club Alfiles, poniendo su anexo a disposición para que el domingo sea una verdadera fiesta de todo el rugby de San Juan. Además la disposición del anexo cuenta también con una historia, porque este año se estrenó, también poder brindarlo para este evento histórico, para el rugby de San Juan es algo especial, ¿no? Sí, sí, por supuesto, nosotros inauguramos el anexo el año pasado, en octubre, así que bueno, ya llevamos un año trabajando ahí y para nosotros la verdad que es un honor poder poner nuestro club y festejar los 70 años del aniversario en nuestra unión, ¿no es cierto? De la unión de todos los clubes del rugby de San Juan. Bien, se espera un gran marco de público, también va a volver lo que es el seleccionado mayor de San Juan, ¿no? La azul. ¿Cómo ven eso? Y sí, sí, hay una gran expectativa de la vuelta de nuestro seleccionado mayor, a la vez también nuestro seleccionado femenino en mayores va a participar de un encuentro y va a competir con la provincia de Mendoza, así que después de varios años de no contar con nuestro seleccionado, la verdad que nos pone muy contentos y la gente tiene mucha expectativa de lo que va a ser ese partido. Además es un partido importante, ¿no? Porque un clásico como Mendoza es algo que se esperaba hace mucho también. Sí, sí, Mendoza la verdad que aceptó poder venir a jugar y viene con la categoría de mayores masculino, viene con la categoría de seven femenino y también se va a disputar el intercentro y de academias de menores de 16 con el equipo de Mendoza. ¿Los horarios de los partidos los tenés? Y los horarios vamos a tener una jornada larga, arrancan desde las 12 del mediodía con las finales de M15, después continúa la final de menores de 19, luego tenemos el intercentro de M16 entre San Juan y Mendoza, después tenemos el seleccionado femenino de las chicas con Mendoza, luego la final local donde la disputa el club local con el San Juan Rugby y como gala, digamos, tenemos nuestro seleccionado mayor a las 5 de la tarde.